Noticias, convocatorias, seguimiento del circuito de Madrid y de la actuación de nuestros profesionales en todos los circuitos europeos. Busca a FedGolf Madrid en Twitter y Facebook y participa en nuestros concursos exclusivos para nuestros seguidores de la Federación de Golf de Madrid. ¡Queremos escucharte! Además, en FedGolfTV, nuestro canal de YouTube, podrás ver todos los resúmenes del circuito de profesionales y de los campeonatos de Madrid. Federación de Golf de Madrid. ¡Síguenos! La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. Bueno, pues con Javier Jiménez nos vamos allá donde se cruzan los caminos, como decía Antonio Flores. Javier Jiménez, buenos días. Buenos días, ya sabes que todos los caminos nos conducen a Madrid. Es verdad, es verdad, todos los caminos nos conducen a Madrid. Y ayer estuvo Carlos Balmaseda a punto, Javier, de conseguir la victoria en el Upstour de la Pinetina, ¿eh? Sí, de hecho, bueno, pues lo rozó durante buena parte del día, fue líder del torneo. Y al final, la verdad es que, bueno, pues la segunda vuelta no le acompañaron los verdis. Y en el 18, pues se le quedó la bola colgada, ¿no? Como solemos decir, la verdad es que le faltó media vuelta para que hubiera forzado el desempate con Borja Virto. Hubiera sido bonito ver ese desempate entre veteranía y juventud, ¿no? Vamos a ver qué hubiera pasado. Borja Virto, que lleva siete torneos en el Upstour esta temporada, que ganaba en el Upstour de las Castillas en Los Ángeles de San Rafael. Y yo creo que ahí madera, Javi, buena pinta tiene este jugador, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego, yo creo que este año ha tenido buen ojo la Federación Española de Golf con el Pro Spain Team. Un jugador madrileño también hay allí, como es el caso de Jacob Pastor o de Pedro Oriol. Y yo creo que sí que es verdad que han tenido buen ojo y que este Borja Virto va a dar mucho la lápiz. La verdad es que sí. Bueno, confirmada la tarjeta de Gonzalo Fernández Castaño para el circuito norteamericano. Dejamos el golf profesional, aunque esta semana, este lunes, Javi, ¿tenemos prueba del circuito de Madrid o descansan? No, esta semana se descansa y es la próxima semana, el día 15, cuando se juega fuera de Madrid, la verdad. Se juega en la Faisanera, en Segovia, como comentábamos ayer, en ese diseño de José Mario Abazabal. Y bueno, pues esta semana no va a haber, pero sí que al final de semana, el sábado, en el Enzim, hay una prueba importante, que es el Campeonato de Madrid de clubes sin campo, que ya sabes que estas agrupaciones, bueno, pues han tenido mucho auge en la Comunidad de Madrid y tienen su propio campeonato. Y bueno, pues se van a batir en un solo día, pero en un campo como el Enzim, que hay que echarle valor también. No, desde luego que sí, un auténtico campazo, el Enzim, en Alcalá de Henares, donde exige lo máximo a los jugadores. Bueno, pues vamos a estar muy atentos, Javi, a toda la competición, a la amateur, a la profesional y a todas las novedades que haya, porque estos meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, suelen ser habitualmente de muchas cosas, ¿verdad? De muchas cosas, muchas cosas, fíjate, que unos días después estará también en el Enzim, el Campeonato de Madrid de Golfo Adaptado, donde vienen jugadores, bueno, pues con discapacidad de toda España, y vienen aquí a decir, durante dos días, tenemos buenas noticias también, las que hemos tenido con las hermanas Shams. Hombre, en la escuela, claro que sí. Hoy no ha habido suerte con Marta y no han alcanzado medallas en el Mundial en Japón, pero es verdad que las dos pasaron la primera fase de la escuela de clasificación para el circuito femenino estadounidense, y bueno, vamos a seguirlo muy de cerca, que queda mucho todavía. Bueno, pues nada, aquí lo vamos a contar con Javier Jiménez, con la Federación de Gol de Madrid. En Golfcast, ¿todo bien, no? Sí, todo bien. Toda la semanita hemos empezado, empezamos temporada del día uno. La radio por internet. Un poquito más madrugadores. No, sí, claro, claro, es lo que tiene, es lo que tiene. Hay que levantarse, hay que levantarse pronto. Javi, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Gracias, Guillermo, hasta la semana que viene. Hasta luego. Dieciocho minutos pasan del mediodía, de las doce de la mañana, nosotros seguimos hablando de buen golf, de buen deporte, aquí en la sintonía más deportiva, que no es otra que la de Radio Marca. Sigue toda la actualidad de la Federación de Gol de Madrid en las redes sociales. Noticias, convocatorias, seguimiento del circuito de Madrid y de la actuación de nuestros profesionales en todos los circuitos europeos. Busca FedGolfMadrid en Twitter y Facebook y participa en nuestros concursos exclusivos para nuestros seguidores de la Federación de Gol de Madrid. ¡Queremos escucharte! Además, en FedGolfTV, nuestro canal de YouTube, podrás ver todos los resúmenes del circuito de profesionales y de los campeonatos de Madrid. Federación de Gol de Madrid. Síguenos. ¡Gracias! ¡Gracias!